Hola, buenas, soy Jorge Heredia y estamos aquí para realizar la práctica de la simulación de un arranque estrella triángulo de un motor. Vamos a proceder colocando las entradas, un marcha y un paro. Vamos a poner ya directamente lo que son. El marcha lo vamos a poner como un pulsador normalmente abierto y el paro como uno normalmente cerrado. Colocamos un biestable RS para mantener la señal de 1, aunque no deje de llegar, ya que es un pulsador. Y vamos a poner las salidas, los contactores. Tenemos el contactor de línea, el de estrella y el de triángulo. Ahora nos vamos a enclavar el de estrella y el de triángulo con una puerta AND y le voy a negar estas salidas. Ahora eso os explico por qué. Y vamos a colocar unos retardos a la conexión. Y vamos a conectarlo. El pulsador de marcha le manda una señal a la RS que enciende el contactor de línea y a su vez enciende, le manda una señal a esta puerta AND que enciende el contactor de estrella. Ahora, como las otras dos están negadas, pues todas las entradas tienen uno, así que como es una puerta AND, va directamente. Lo enclavamos aquí al otro contactor para que no haya un corto trifásico y el otro igual. Y esta otra entrada negada que tenemos aquí la vamos a poner a esta puerta temporizada, a la cual le va a llegar una señal de la RS y después de 3 segundos va a mandar una señal y se va a desactivar el contactor de estrella. Y a su vez le va a mandar una señal hasta otra puerta temporizada que 30 centésimas después va a encender el contactor de triángulo. Ahora ya se le falta poner el paro, ya que es un pulsador normalmente cerrado, ponemos una puerta NOT, lo unimos y ya está. Ahora, vamos a probarlo. Cuando pulsemos aquí, entrará la corriente por aquí, la RS mandará una señal constante a este contactor que es el de línea y se quedará encendido, el que enciende el motor, de fuerza. Y a la vez encenderá el contactor de estrella, que después de 3 segundos recibirá un pulso y se apagará, a la vez que 30 milésimas después mandará otro pulso al contactor de triángulo y se quedará funcionando hasta que nosotros pulsemos el paro. Vamos a probarlo. Pulsamos en marcha, se enciende ambos contactores de línea y estrella, se para el de estrella 3 segundos después y se enciende el de triángulo 30 centésimas. Más tarde lo vamos a ver otra vez, paramos, enciende y 3 segundos después se apaga y se enciende el de triángulo. Pues muy bien, esto es todo. Muchas gracias y hasta luego.